Buenas, 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 buenas a todos. Aguárdenme porque no puedo verme y eso me está poniendo nervioso. ¿Cómo hago para verme? La puta madre. Esperen un segundo, por favor, porque no puedo verme. Avísenme si ustedes sí me vienen. Deme un segundo, por favor, porque estoy transmitiendo, pero yo veo con delay acá. Así que a ver, a ver, a ver si puedo llegar a ver en vivo cómo va saliendo todo. Mientras veo también el chat. No, porque tengo una vista previa acá nada más. No sé cómo hice la vez pasada. Bueno, no lo sé. Voy a poner el OBS por un lado y por el otro lado voy a dejar el chat abierto. Eso es todo. Porque se me complicó todo porque estoy usando el OBS, que es un programa para transmitir. Es la primera vez que lo uso. Vamos a ver qué pasa porque es un programa que me permite compartirles mi pantalla para que puedan ver lo que yo estoy viendo. Porque este video, ¿de qué se trata este vivo? ¿Ok? Este domingo, feliz día del niño. Para los que no deberían estar viendo ningún niño este video, pero si alguien tiene algún niño por ahí cerca, feliz día del niño. En Argentina es el día del niño. Bueno, este video, este video lo estoy haciendo ¿por qué? Porque yo desde que empecé a hacer los videos he notado que en cada video siempre hay como alguna tendencia a hacerme notar ciertas cosas. Algunas en las que coincido y digo, ¿cómo se me pudo escapar la pucha? Y otras que no. Así que bueno, era eso básicamente. Gente, saludos para todos. No, el título fue Clickbait. No sé quién es el 3 de Cerro Porteño realmente. Y no sé tampoco el enano meletero que es de su vida. Solo puedo avisarles que va a seguir apareciendo. Voy a tratar de que tenga un lugar cada vez más preponderante. Eso es todo. Bueno, simplemente quiero comenzar por el comienzo. ¿Ok? El primer video que hice yo para YouTube allá a lo lejos, cuando comenzaba hace 25 años y estábamos todos en cuarentenados, fue un video donde compilé todas las Batman. Y hablaba sobre los estilos y cuestiones de recaudación, cómo le ha habido cada una. Y una cosa que todo el mundo me mencionó es, vamos a ver si logro que aparezca. Mira lo que estaba ahí. Estaba re flaco. Tengo que empezar a comer mejor. El pelo lo tenía igual de desastroso. Pero, ¿a qué viene esto? Al puto billón de dólares, digo yo. Ok. Sí. Es verdad. Me equivoqué ahí. Porque no es un billón de dólares. Un billón de dólares en... En español es un millón de millones de dólares. Un billón de dólares en... Denme un segundo, por favor. Ya no entiendo nada. Me estoy volviendo loco con el OBS. Ahí está. Un billón para los yanquis son mil millones de dólares. Entonces, toda la vida, yo le he dicho billón de dólares a mil millones de dólares. Y no a la versión, en español, de un millón de millones de dólares. Pero, ¿saben qué? Como estoy hablando de Hollywood y estoy hablando de dólares, ¡no lo voy a cambiar! Voy a seguir diciendo un billón de dólares cuando una película gane un billón de dólares. O más de un billón de dólares como Avatar o como Endgame. O como otras películas que han ganado más de un billón de dólares. Lo voy a seguir diciendo así, ¿ok? Bueno, mil millones. Estabas más flaco que Tijok en Street Fighter. Y tenían la misma cantidad de músculos. Por ahí andaba la cosa. Nada. Un billón de dólares. Batman. Continuemos con las aclaraciones. Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos, un video que lo amé. Es el primer video que se empezó a ver más de los videos míos. Y no recuerdo nada para aclarar de Los Cuatro Fantásticos. Simplemente mucha gente que la intentó defender por cuestiones como, por ejemplo, el Doctor Doom. En lo cual yo coincido ahí. Coincido que el Doctor Doom de esa película es un Doctor Doom recontradigno a nivel look. Eso lo admito. Lo admito como algo bueno que tiene la película a favor. Es todo lo que puedo decir. Pero ya que estamos, a ver. Ya que estamos y que vamos a ver esto juntos. Disfrutemos, ¿no? La mejor escena de todos los tiempos. O sea, ni Citizen Kane. Ni Pinocho de Disney. Nada. Esta es la mejor escena de todos los tiempos del cine de la historia mundial. Rick se casa con Susan. Suben a una limusina. Y aquí está. El mejor, peor plano final de una película alguna vez hecha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Qué linda esa cosa! Esa mano de manguera, por el amor de Dios. Yo no sé cómo lo habrán hecho. Yo no sé si habrá sido... Si habrá estado colgando desde algún lado o qué. Pero... Muy logrado. Yo de verdad... A mí me gustaría ver cómo lo hacen ustedes, ¿no? Si a vos te dicen... Dale, a ver. Lograme esto. Lograme este efecto. Pero... Creo que lo puedo ver... Lo puedo estar todo el día mirándolo. No se me termina... No se me termina de ocurrir cómo lo hicieron, de verdad. Yo no sé cómo se logra ese efecto. Pero... Te digo, la verdad me parece que está más logrado que Morbius. Ponerle. Bueno. Vamos a continuar. Capitán América. ¿Sigue en la lista? De Capitán América no tengo... ¿Se acuerdan de Capitán América 1990? El Capitán América que fingía vomitar para robar... Para robar autos. Me estuve fijando y no tengo nada que me dijeran, ¿viste? Como diciendo... Che, fíjate que esto no es así, esto no es así... No. No, no, no. No encontré nada. Ah, sí. Una cosa que todos me mencionan, que yo la sabía, pero no la aclaré. Porque en ese momento las intros que hacía eran... Minúsculas. Es que Capitán América es el... Es el hijo de J.D. Salinger. El hijo del escritor del Guardián entre Centeno. Nada. Es un dato biográfico interesante. Digo, el padre escribió una de las novelas más influyentes de la historia de la literatura norteamericana y el hijo fue Capitán América de... Con J.D. Globus. Nada. ¿Qué sé yo? Cada uno hace lo que puede. Bueno. Vamos a continuar. Por aquí tengo... Hola Claudio. ¿Cómo estás monstruo? Me preguntan. Bien. Estoy... Sí, estoy bien. Estoy bien. ¿Por qué? ¿Por qué decir que no? Puta madre. Te juro que me está volviendo loco esto de la OBS. Porque tengo una ventana con la OBS. Una ventana con el explorador. Donde estoy poniendo las pelis. Donde estoy poniendo los videos. Y otra ventana donde tengo el chat. Estoy buscando el chat. Y el chat no me muestra mi transmisión al mismo tiempo que la estoy haciendo. Entonces tengo que tener el OBS abierto. Yo sé que esto a nadie, a nadie, a nadie en el mundo le interesa. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Yo se los cuento, che. A ver. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. OBS. Aquí está. Perfecto. OBS. Chat. Perfecto. Ahí está. Listo. Mi apellido es Centeno pero no tengo nada que ver con el Capi. No lo sabes. No lo sabes. Por ahí si investigas estás relacionado con el Capi. Y quién te dice con el presidente. Thanks. Que hablando del presidente está en Robocop. Y el próximo video es Godzilla. Pero después de este es Robocop 3. A los que les da miedo que yo me ponga a hacer videos y vaguee y no haga los videos. No es así. Estoy haciendo los videos estos en mi tiempo libre. Así que no sean hinchas pelotas. ¿Ok? Bánquenla, loco. No puedo estar todo el día editando. También tengo que hacer estas cosas que son de distensión. ¿Viste? Uno. Haceme un pete. ¿Por qué? ¿Por qué Jaime Helves? ¿Eh? Que igual. Da. Te va por escribirlo así como lo escribíamos en los 90. Pero. Pero no. 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 Bueno. Seguimos. Seguimos con las películas en el orden que las fui haciendo. Después llegó Batman y Robin. Batman y Robin la verdad tampoco encontré nada que la gente me dijera algo. ¿Viste? Tipo. Che. Fijate que tal cosa. Que tal otra. Si a ustedes se les ocurre alguna. Me lo dicen ahora mismo. Yo la verdad no encontré ninguna. Batman y Robin es una de las pelis que menos. O sea. Alguna gente me la defendió. Pero por el valor de bizarro. Pero. La verdad que. Nada. Es. Indefendible. Vamos a seguir entonces. Con. Hola Cristina. Acá estoy. Estoy muy bien la verdad. Estoy cada vez mejor. Desde que. Desde que puedo acceder a un micrófono y hablarles a ustedes. Es. Nada. Sale el sol. Vitamina D. Endorfinas. Dopamina. Epinefrina. Después me voy a caminar. Con toda la energía que agarro acá me voy a caminar. Por ahí de dos. Bueno. Saludos de Santa Fe. Saludos. La película que. El video que sigue. Que hice a continuación de Leva de Robin fue. Home Alone 3. Home Alone 3. Adiviná que. Tampoco encontré nada para aclarar. Todo el mundo. Me hace. Me hace comentarios. Muchos comentarios sobre. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Cosos. Uy no. Tengo la memoria. Tengo la memoria de un abuelo. Pero un abuelo que fue a la guerra. Y tomó grapa. Desde los 15 años. La actriz de Black Widow. Por favor. Díganme el nombre. Scarlett Johansson. Qué linda Scarlett Johansson. Me dicen. Mucha gente en el video. Nada. Fíjense. Nada más. Fíjense. Lo que. Lo que. Dicen. Porque. Fíjense. En qué año nació. En qué año se estrenó la película. Nada más. Por favor. Rescátense. Gracias. Bueno. Vamos a continuar. Después. Tenemos. Después de Home Alone 3. Super Mario. Vamos a ir a Super Mario. Acá sí tenemos algo para mostrar. Super Mario. En Super Mario. En Super Mario. Hay una escena. Que es esta. La vemos. Luigi activa el aparato. Y Koopa es involucrado. Yo sabía. Igual lo que había pasado. Y es que. Cortaron. Una escena. Previa. Donde. Involucionan. Si no me equivoco. A un policía. O no me acuerdo quién. A quién involucionan. Y la máquina. Funciona mal. Y explota. Y queda todo ese líquido verde. En el piso. Entonces. Al cortar. Toda esa escena entera. Y pasar. De la nada. A que involucionan. A Koopa. Creo que era algo así. Quedó ese charco verde. En el medio. Que nunca lo aclararon. Yo. Cuando empecé a hacer la de Super Mario. Lo que vi es que. Hay mucha. Mucho fanático de Super Mario. Hoy yo entiendo. Porque la peli tiene una cosa estética. Más allá de que sea una estupidez. Para mí. Aburrida además. Tiene como una cosa estética. Bastante. Copada. Entonces. Hay mucha gente que la ama esa peli. Y en YouTube. Tenés directamente. Canales enteros. Que están dedicados. A. A recuperar material de la peli. Es genial. La verdad. El amor de la gente. Por cosas que vos decís. Loco. Como puede ser. Sin embargo. Le bajo un poquito el volumen a los videos. Dale. A ver si me lo baja en todos. Bueno. Super Mario eso. Básicamente. Después otra cosa de Super Mario. Que acá no la tengo. Porque no está en el video mío. Y no quiero joder el copyright. Otra cosa de Super Mario. Que todos me decían. Che. Te olvidaste de poner la escena post créditos. No es que me haya olvidado. No la quise poner. Básicamente. Hay una escena post créditos en Super Mario. Que es. Pasan los. No digo la que aparece de Daisy. Sino que pasan los créditos. Y. Mariano por favor mandale saludos a la selección paraguaya. Ajedrez de talla baja. Estamos en la concentración. Viendo el video. Bueno. A los peoncitos de Paraguay. Les mando. Un gran saludo. Que estén bien. Chicos. Y nada. Por muchos pequeños enroques. Bueno. ¿Cómo juegan los de talla baja del ajedrez? Sentados obviamente. Pero qué clase de mesa usa. Bueno. Continuando con Super Mario. Hay una escena post créditos. Donde aparecen dos japoneses. Y están hablando con Spike. Y con el otro. Con los escuaces. Y les dicen. Ey. Queremos hacer un videojuego con ustedes. No sé qué. Nada. Es una estupidez absoluta la escena. Y en su momento decidí no ponerla. Y todos me decían. Che. Hay una escena post créditos. Sí. Ya sé que hay una escena post créditos. No la puse. ¿Por qué yo estoy haciendo los videos? Los hago yo. En mi canal. Y yo decido lo que va. Y lo que no va. ¿Ok? Por más que sea arbitrario. Y. O casualidad. Las cosas que no suelo poner. Están al final de las pelis. Ahí mirá por qué. Porque cuando llego. A editar el final de la peli. Ya lo quiero editar más. Quiero sacar el video de una vez. Y eso está mal. ¿Ok? Sí. Está mal. Está mal. Es algo que yo hago que está mal. Y me siento mal por eso. Así que ustedes tienen razón. Recién dije que no tenían razón. Tienen toda la razón. Bueno. ¿Qué te pareció el Yoshi de la película? Me preguntan. Yo entiendo la verdad. Entiendo. Vos te dicen. Che. Hay que hacer un live action de Super Mario. Ah. Mirá. Ahí está Yoshi. ¿Cómo lo adaptás? Y bueno. Difícil. Y. Claro. Pleno furor de Jurassic Park. Porque es del 93 Super Mario. Y dijeron. Hagamos un Velociraptor. ¿No? Godzilla. Cinco años después. También hizo lo mismo. ¿Qué opinás de la muerte de Tupac? No sé. No tiene mucho que ver. Pero. Hay. 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 Mucha cosa conspiranoía. Acá. Él hablaba sobre los Illuminati. Y todas esas cuestiones. Y. Tanto su muerte como la de Biggie Smalls. Fueron cosas medio raras. Me parece. Pero bueno. La verdad. Nunca investigué mucho sobre el tema. Eh. Sí sé que había cosas ahí extrañas. Cuando empiezas a hacer videos sobre. Esoterismo. Paranormalismo. Conspiraloquismo. ¿Quién te dice? Tal vez. Vamos a ver. Amigo. Falté a la Facu para ver el directo. Bueno. Nada. Eh. No sé de qué será la Facu. Hay que ver. Si es de. Si es de medicina. Tal vez algún día estés operando a alguien. Te acuerdes de mi directo. Y. Cuando veas que no sabés. Qué arteria tenés que conectar a cuál otra. Vas a decir. Todo para escuchar a este boludo. Haciendo aclaraciones sobre Super Mario. Pero bueno. Gracias. Gracias de todo. Gracias. Gracias por faltar. ¿Cuándo Punisher de los 80 con Iván Drago? Punisher sí. La voy a hacer. La verdad no la vi. La tengo que ver. Pero no. No puede fallar. Bueno. El archivuque Francisco Fernando. ¿Cuál es el que disparó la Primera Guerra Mundial también? ¿No? Creo que fue como también una movida ahí medio de falsa bandera. Bueno. Eh. No puedo leer. Tocar play. Ir a UBS. Calentar café. Abrir la migata. Pensar en que tengo que pagar impuestos. No. Esperen. Vamos de a poco. ¿Ok? Vamos a seguir. Estamos con. Street Fighter. Street Fighter. Bueno. Trae. Trae tela para cortar. Street Fighter. Comencemos por. Mirá. No noté nada. Lo tenía que anotar. Street Fighter. Qué boludo. Esta me la dicen siempre. Esta se me repasó. Se me re. Re. Repasó. Mal. Y es que. Ese cuadro. Lo hizo. Macy. No me acuerdo el apellido. El nombre. No sé si es William Macy. No. William Macy es el actor. ¿No? Sí. Wacy. Wacy. El payaso asesino. Que creo que le decían Pogo. Claro. No es que hizo ese cuadro. Ese cuadro está hecho al estilo de los cuadros que él hacía. Que era un psicótico asesino serial. Mataba niños. Y ese cuadro era una especie de aclaración. Era una especie de homenaje macabro. Para relacionar al psicótico de Bison con este otro psicótico. Eso que pinto para demostrar que es un tipo sensible. Y a mí se me pasó. Me lo dijeron muchas veces y tienen razón. Ahí se me pasó. Hago mea culpa. Pero Chun-Li demuestra. Me tengo el trabajo de poner música garjona de fondo. En esa escena. Y había otra parte también. Otra parte. Que la tenemos. Se lo toma mal. Y Tyson y Zagat. Mientras Rubik Enzo. Se abre una puerta. Y aparece Chun-Li transmitiendo en vivo. Y avisando que va a... No pusiste el chiste de San Jef. Cuando dice. Change the channel. Cambia en el canal. Cuando están mirando esto. Sí. Flotar todo. Es verdad. La cámara tira un zoom out. Y debo preguntarme si onda. La verdad que el chiste era bueno. Pero en ese entonces. Yo cuando estaba armando los videos. Mi intención era que la peli se reflejara como lo peor posible. Y todavía no estaba tan seguro como para hacerlo. De manera que al mismo tiempo yo pudiera rescatar las mejores cosas de la peli. Más allá de que en esta peli rescato todo lo de Raúl Juliá. Me daba como cierta inseguridad decir. Che, bueno, pará. Y no voy a estar hablando muy bien de la peli. Así que nada. No lo puse. Pero tendría que haber puesto. Porque era un buen chiste de San Jef. San Jef. De lo mejorcito. De lo mejorcito de esa peli. Sin dudas. Sin dudas. Bueno. Vamos a continuar. A ver. Para antes. Vamos a ver algunos mensajes. ¿Para cuándo Eternals? La verdad. Yo no veo ninguna película de esas. Pero sé lo que son. El problema es que yo estoy viendo. Yo veo resúmenes de todas esas cosas de Eternals. O de todas esas pelis que sacan estos muchachos. Y yo sé que son horrendos. Pero son aburridas. Ese es el problema de esas pelis. Son aburridas. Entonces yo me tengo que poner. Como a buscarle la vuelta para que sea entretenido. Visualmente por ahí. Y me echan las bolas la verdad. Las pelis de los 90's. De los 80's. Y hasta el 2000. Son más caóticas visualmente. No había un estándar tan marcado de calidad visual. Entonces vos ves estas pelis de Eternals. Y no hay. Como que. No tiene sentido. Son malas. Están mal actuadas. La historia es estúpida. Los efectos son feos. Todo. Pero no hay tanto caos. Como para sacarle tanto jugo. Igual. Seguramente la saca. Doom. Doom. De 2005. La de la roca. Esa tiene que estar. Esa saben quién la dirigió. A ver quién la dirigió. Rápido. A ver quién se gana el super mega premio. Quién me dice quién dirigió. La peli de Doom. El próximo mensaje que lo diga. A ver. Vamos a esperar. Federico. Bienvenido a la brigada de Antity Hawk. ¿Quién dirigió la peli de Doom? Está en uno de mis videos. Vamos. Tienen 10 segundos para responder. No gana nadie. ¿Quién dirigió? ¿Quién dirigió? No. Pitof. No. No. Todo lo malo que le pasó al mundo. No. Uy. No fue Pitof. No. No fue Pitof. Y no fue Weebol. Mariano te amo. ¿Por qué no me conoces? Si me conociera. Scorsese. Correcto. Fue Martin Scorsese. ¿Ok? Después de Taxi Driver. Deus Machina. Dice André. Sí. Bien. Deus Machina. Te faltó el ex. Es André Swartov. Como también ahora están empezando a subirse todos al bondi del éxito. Y empiezan a decirlo. El director de la leyenda de Chun-Li. ¿Podés creer? ¿Vos podés creer que el director de la leyenda de Chun-Li dirigió Doom? ¿Entendés? Vos te mandás una cagada en el laburo y te pegó una patada en el horto. El tipo este dirige Doom y le dicen. Bueno. ¿Sabés qué? Hacé la leyenda de Chun-Li. Le dicen. Es así. Bueno. Fijate los guionistas que hicieron. ¿Cuál era? Morbius. Bueno. Fijate las cosas que hicieron. Son muchachos. Y vas a ver lo injusto que es todo. Bueno. Street Fighter. Eso. Básicamente. Change the channel. Y lo del payaso. El payaso Pogo. En Street Fighter también. Y por los mismos motivos de vagancias. No puse. No puse la escena. No sé si es post créditos o cuándo está. Pero hay una escena. Pero hay una escena donde vemos que sobrevivió Bison. ¿No? ¿O yo estoy loco? Creo que sí. Había como una especie de... Había como una especie de coso. De escena donde mostraban que Bison había sobrevivido. Si mal no me acuerdo. Liga de la Justicia. La re quiero hacer. 2017. La primera versión. Quiero hacer todas las pelis del mundo. Y especialmente las pelis nuevas. Me encanta hacerlas. Pero no sé. Voy a ver. ¿Viste? The Warriors. No. The Warriors es buenísima. The Warriors si hago un resumen es de lo buena que está. Creo que es de Walter Hill. ¿No? Que es el director de... Policía suelta en Hollywood y... ¿Cuál es la otra? Ay, qué mal que estoy. Calle de Fuego. Todas tienen lo suyo. Bueno. Gracias, Mr. Frontman. Gracias por la donación. Food Fight. Sí, Food Fight. Nada. Un horror. Bueno. Vamos a continuar, chicos. No me traje agua para esto. Me tendría que haber traído agua. Te confundiste con Master of the Universe. ¿Qué me confundí, Hugo? Hugo, lo ha. Lo is. Lo ha. ¿Qué me confundí con Master of the Universe? ¿Qué? Mirá. Así te hago. ¿Qué me confundí? Igual sí me confundí cosas. Pero vos de qué hablás. A ver. Highlander 2 la voy a hacer. ¿Saben dónde se firmó Highlander 2? ¿Ah? ¿Dónde se firmó Highlander 2? Se firmó en Buenos Aires. ¿Eso aportó a que sea una mierda? Sí. Se firmó en Buenos Aires tipo de hiperinflación de Alfonsín. Pero bueno. Ley. Denme en un segundo, chicos. Vamos a seguir porque si no es caos. Caos, 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 caos. No. No quiero caos. ¿Ok? Street Fighter Channel. Doble Drago. Vamos a pasar a Doble Drago. Que también tiene algo de tela para cortar. Doble Drago. Doble Drago. Lo que sea. Me tomo un segundo para marcar lo que para mí es la mejor actuación de la película. Este extra empepado que pareciera estar aguantando un ataque de diarrea nuclear. Extra. No sabemos tu nombre. Pero lo diste todo. Bueno, resulta que sí sabemos el nombre porque es el hermano de Temil. Es el cantante de la banda Filter. Una banda de rock alternativo medio oscurito ahí de los noventas que tenían un tema que había sido un hit que se llamaba Hey Man Nice Shot. Si mal no recuerdo, fue una banda que pasó bastante sin pena ni gloria del rock post grunge, si se quiere. No me acuerdo mucho sobre ellos. Pero resulta que tenían un cantante, creo que es el cantante guitarrista, que era este pibe, creo. Ahora me tendría que fijar. No sé si en realidad no es solamente el guitarrista. Me voy a fijar rápidamente. A ver, vamos a tocar Filter, Band, como se llaman los tipos que tocan en Filter. Members. Richard Patrick. Richard Patrick. Este pibe es Richard Patrick. Ojalá que esté diciendo las cosas bien y no tenga que hacer un nuevo vivo aclarando aclaraciones porque me sentiría muy inútil. Bueno, el chabón es el hermano de Tevil y la verdad que la rompe. Otra cosa que se me pasó en Doble Dragon. Otra cosa. Esperá. Hubo una donación y me la perdí. ¡Vamos! Arch Tora. Muchas gracias por la donación. Harás reseña de la película de Hoku Tonoken. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me encantaría hacer un review de pelis masacradas de anime hechas live action. Esta yo no lo sé. No sé qué sería. La tengo que buscar. Denme un segundo, chicos, por favor. Estoy viendo los mensajes porque yo los mensajes no los estoy pudiendo ver al mismo tiempo que estamos haciendo todo esto. Así que cada tanto vuelvo y los voy viendo. Ah, fue guitarrista de Nine Inch Nails. Me dicen. Bueno, bien. Y tiene sentido porque tenían como alguna cosita en común los sonidos. ¿Qué te parece Zack Snyder con el Army of the Death? La peor película de zombies de la historia. No, nunca la vi Army of the Death. ¿Cuál es? Esa que tienen que ir a un casino a robar un banco y al mismo tiempo hay zombies. Esa mezcla rara. No la vi. Bueno. ¿Qué pasó con el Locuras de Aedo en segunda rival? Me pregunta Hugo Lua. ¿Locuras de Aedo? ¿Había un Locuras en Aedo? Yo no lo recuerdo. ¿Había un Locuras en Morón? Por ahí te confundís con ese. No sé si no hubo un Locuras en Ramos Mejía. En segunda rival no recuerdo. Pero tal vez tengas razón. Ojo. ¿Quién sabe? ¿Hará Linterna Verde, Mariano? Sí, la voy a rehacer. En algún momento la voy a hacer. Bueno, siguiendo con Doble Dragon. Hay una que se me pasó. Hay una que se me pasó. Que el odio que me dio. El odio que me dio. Cuando ustedes me dijeron lo que se me había pasado. Bienvenido a la Brigada Gonzalo Papa. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Y encima quedó en el video. O sea, no solo se me pasó. Viendo la peli. Se me pasó. Vuelva llorando. Los veo 60 veces los videos antes de subirlo. Activado. Film. El medado. Y... No creo. Que en la cabeza. Dragon lo que le la garganta teme. Llega Dacascos. Obviamente poseído. Murras. Pero y nada de esto. No creo. Dacascos se le agarra con las máquinas. Es pensar. Tal vez ese lugar es un gran loquero. Y nada de esto es real. Más que en la cabeza. Dacascos se le agarra con las máquinas. El culo roto más grande. Activado. Dacascos sube. Mirá. Hay una cámara. En el lado izquierdo arriba. Hay una cámara. Cámara gigante. Con un camarógrafo. Y yo no lo vi. Con un piano y tirarlo un tacho para que vuelva llorando. Activado. Da acá. Cos... Mirá. Mirá. El brazo entero se le ve. Al tipo. Víctor Saez. Bienvenido a la brigada anti-T-Hawk. De no creer. De no creer. Se le ve el brazo entero. Al chabón. Ahí. Estoy al revés. Estoy invertido. Ahí. Eso. Terrible. Si yo no lo había visto. Nada. Después otra cosa que siempre me dicen. Me dicen. Mariano. La China es la China de Rambo 2. Bueno. Bueno. Ok. Ok. La próxima vez que hago un video. Voy a nombrar todas las películas en las que actuó la gente. Ok. Igual sí. Se me pasó eso también. Es la vietnamita de Rambo 2. ¿No? Digamos. Entiendo. ¿Qué sería? ¿No? Ya no me acuerdo nada. Rambo 3 o 2. ¿Cuál es? La 2. ¿No? La 2. La 3 es contra los. Contra los afganos. En la 3. Claro. ¿No? Tus amigos. De la CIA quieren que te olvides de esta cosa. Pero en la 3. Los aliados de Rambo eran medio talibanes. ¿O no? Yo estoy loco. Porque en esa época. Estos muchachos estaban ayudándolos a luchar contra los soviéticos. Ahí. Perdón. Yo la historia no es mi fuerte. Pero. Me parece que no ando tan 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 tan. Tan errado. Bueno. Mariano. Dinos. ¿Cómo es Ramos Mejía? Debe ser un lugar muy bonito. Sí. Es un lugar. Primero tiene playa. Y una playa muy linda. Cercana al mar. Es un lugar limpio en general. Tranquilo. No te cruzas gente. Y por suerte no tiene ninguna vía. Que sea ruidosa e imposible de cruzar en horarios picos. Es un lugar paradisíaco. Yo amo Ramos Mejía. De todos modos. Es un lugar donde perdí la mayoría de mis neuronas. Desde que tengo uso de razón. Hasta los 28, 29, 30 años que dejé de salir. Porque ya hay momento que tenía que dejar de salir a la noche. Porque si no. Nada. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Crecé. Es así. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Continuemos chicos. A ver. Te contaron. Te robaron tres veces la moto en Ramos. ¿La misma moto? Porque. Nada. En algún momento. Considerarías. Una cadena. O. Un auto. Bueno. Perdón. ¿Qué hice? Cerré. Cerré el archivo que tenía. Dios. Soy un desastre. Por Dios. Bueno. Mortal Kombat. En Mortal Kombat. No me vino nada a la mente que. Que se me haya. No me vino nada a la mente que se me haya. Digamos. Alguna cosa que me pregunten. O que me aclaren. O que me digan todo el tiempo. Pero. Nada. Dejé esto porque me parece que lo tenemos que ver. Todos juntos. Enseguida Sonia es atacada por Milena. Intercambian unos golpes. Sonia recibe una patada hormonal que la transforma en el 3 de Cerro Porteño. Sí. Es un tipo con tetas falsas mal puestas. Sí. ¿Cómo olvidar? ¿No? La verdad que uno de los momentos más hermosos de este canal. Ha sido sin dudas. Sin dudas esto. Nuestra. El hermosísimo 3 de Cerro Porteño. Aguárdame un segundo que tengo que ver de abrir acá de nuevo nuevamente. La innovación de la nuevamente. Es complicado esto del OBS. Porque estás usando dos cosas a la vez. Estás usando un software. Y estás haciendo. Usando al mismo tiempo. Estás transmitiendo por YouTube. Entonces. Tenés que ir de un lado al otro. Aunque seguramente haya otro modo de hacerlo. Que yo. Lo desconozco. Pero bueno. Aguárdame un segundo por favor. Ya estoy volviendo. Ya estoy volviendo. Bueno. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Configuración. ¿Será acá? No. Ya estoy. Ya estoy. Aguárdame por favor. Detalles. Bueno. No tengo ni idea de dónde tengo que ir a ver esto. Qué irritante. Por Dios. Configuración. Será acá? Bueno. Abrió una página de YouTube al lado. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue viejo. Bueno. Ahí seguimos. Seguimos y seguimos. El 3 de Cerro Porteño. El 3 de Cerro Porteño. Es uno de los momentos más grandes de la historia del universo. Realmente. O sea. Yo lo pongo a la altura de la Capilla Sixtina. O la falsa llegada de la Luna. O la falsa llegada de la Luna. O tantas otras cosas. Que hayan tomado un tipo que encima... Mirá lo que son los rasgos. Los rasgos que tiene. Decís. De última al menos. Búscate un... Búscate un tipo... Con una cara un poco más femenina. Obviamente. Es difícil que encima sea un doble de riesgo. Pero... Un momento hermoso realmente. El 3 de Cerro Porteño. Bueno. Vamos a continuar con esto, gente. Continuemos hacia la continuación de la continuidad total. Ahí está. Ahí recuperé la ventana que estaba buscando. Bueno. ¿Por qué el 3 de Cerro Porteño? Me preguntan. No sé. O sea... Yo quise hablar de algo rústico. Y me salió de eso. Quise pensar en algún fútbol exótico. Pensé en Paraguay. Quise pensar en un club. Pensé en Cerro Porteño. Quise pensar en un puesto de la cancha que sea rústico. Pero no tanto. Como que tenga alguna cosa... ¿No? Un lateral izquierdo... En general los laterales izquierdos tienen habilidad. Y bueno. Quedo el 3 de Cerro Porteño. Es así. Ojalá que el 3 de Cerro Porteño real. Nunca se se entere. Y nada. No me quiera quedar a patadas. ¿Valea no viste la película Torque? Sí. Hermoso. Hermoso eso. O sea. Es rápido y furioso. Pero con dos ruedas menos. No sé cuántas se hicieron de Torque. Pero... Seguro que 10 y una en el espacio no llegaron. Bueno. Vamos a continuar con el próximo video y las próximas aclaraciones aclaratorias. Dragon Ball Evolution. Sí. Devolution. La devolución de tu disyuno cuando termines de ver la película. La devolución de dinero que tendría que haber hecho el estudio y que ahorita... Bueno. Nada. Ya saben cómo es. Dragon Ball Evolution. Una de las aclaraciones de algo que siempre me nombraron y yo dije... Ah, mirá vos. Mirá vos. No lo sabía. No lo sabía. Es que... Justin Chatwin y Emmy Rossum, que son las... Fueron respectivamente Goku y Bulma. Nada. Lo ves ahí y te das cuenta de lo que estoy hablando. Son dos gotas de agua con los personajes. Fue un poco racista, me dicen. ¿Por qué es racista? Nombrar a 3D-Cerro por Terío y después de va a ser racista. Sí. No tiene absolutamente nada que ver con el muchacho que aparece ahí. O sea, si hubiera dicho el 3 de Yokohama Marino, bueno, puede ser porque parece medio japonés el pibe. Pero, bueno, absolutamente no. Estos dos pibes hicieron la sensualidad en una serie, aparentemente en una serie que no sé cuál es. Estos dos muchachos fifonearon. O sea que si alguien tiene el morbo ahí que tenga ganas de sacárselo, puede buscar una serie donde Goku y Bulma, obviamente sin ser Goku y Bulma, ¿no? Tiraron de la piola sensual. Nada. Qué sé yo. Es un dato. Si a alguien se le ocurre algo más de Dragon Ball Evolution, que le hubiera gustado que aclaremos, me lo dice. Yo la verdad que fue lo único que recuerdo. Goku y Bulma hicieron el treque treque. Hicieron el... Eso. Bueno, continuamos. La próxima, la próxima, y la próxima es... Exactamente... Superman. Vamos a ir con Superman. En Superman hay un par de cositas ahí para charlar. Bueno, la primera es esta. Tiran el... Donde lo dejan cerrado y alejado de la luz del sol. Luego, lo lógico, se lleva el ascensor a la luna y... Tiran el lado oscuro donde nunca más podría volver a salir. Ok. Sí. Eso fue una animalada. Lo puedo admitirlo. Ahora lo sé. El lado oscuro de la luna es un modo que tenemos de referirnos al lado que no vemos. Lo cual no significa que no le pegue el sol en otro momento. Entonces, yo ahí dije una animalada. Y muchos de ustedes me lo hicieron notar abajo. Diciéndome... El lado oscuro de la luna no existe. El lado oscuro de la luna... Y tenían razón. Así que... Como también se lo respondí en los comentarios diciendo... Tenés razón. Me equivoqué. Y pagué. Pero Superman y la luna no se manchan. Ahora lo aclaro. Eso que dije ahí fue cualquiera. Mira, otra cosa que mucha gente me hizo notar sobre la peli de Superman. Una especie de llamativa sincronicidad. Es que este Pancho de John Cryer... Que no tengo nada contra John Cryer. Detesto este personaje y detesto esta película nada más. Pero... Terminó siendo de Lex Luthor. No sé si en el Arrowverse o en qué verso de todos estos. Pero él terminó siendo de Lex Luthor. ¿No? O no sé si será en Luis y qué. No sé. Alguna de estas series de spin-off serás. Nada. El que se acuerda me lo dice. Pero John Cryer aparentemente hizo de Lex Luthor. Lo cual, nada. Es re loco eso. Aguante Christopher Reeve. Sí. Si a mí me preguntan... Hugo Martínez, el 3 de Cerro Porteño. Bueno. Te saludo y... Te felicito por tu carrera. Seguí metiéndole. ¿Qué estaba por decir? John Cryer. Lex Luthor. Re loco. Terminó siendo Lex Luthor. Bueno. Otra. Una boludez. Acá. Es esta parte de mi video. Donde... Yo veo un chabón. Yo veo un chabón que para mí... Panta alguna vez hecha por una película. Hitler no murió en 1945 y se dedicó a la actuación. Para mí es Hitler. Ustedes todos me dijeron... No, es Kiko. Es ese Villagrán. Nada que ver a Hitler. Nada que ver. Es igual. Es como un Hitler con corticoides. O sea... El que no lo quiere ver es porque... No quiere. Para mí es él. Es igual. No sé. No sé ustedes qué dicen. Que se parece a quién. Los leo. A ver. ¿A quién se parece este muchacho? Yo... Sostengo lo que dije. El bigotito. El... Peinado. Con el pelo lácido. Tirando para el costado. ¿Va a hacer una review de emoji la película? No creo. La verdad lo veo difícil hacer animaciones. Pero... ¿Quién te dice? Ja, ja, sí se parece. ¿Se parece a Rodrigo Nocia más viejo? Puede ser. Puede ser. Dark Side of the Moon de Pink Floyd tal vez te confundió. Sí. Sí. Es culpa de Pink Floyd todo esto. Es culpa de... De David Gilmour. Y de Roger Waters. Es Beyond Dean. Y me dicen. Ponele. Ni se parece pero se acepta el chiste. ¿Cómo que ni se parece? Yo lo veo igual. Qué bronca que te da. ¿Viste? ¿Viste cómo... Cuando vos estás seguro que alguien se parece a otro y... Y le decís... Che, nada. Y te dicen... No, nada que ver. Eso está muy bien reflejado. Como tantas otras realidades del ser humano. En un capítulo de Seinfeld en el cual George no puede parar de tener mala conexión con su jefe que es un muchacho negro y ya para rematar todo en un momento y él le dice... Arranca así en realidad. Él le dice... ¿Alguien le dijo que se parece a Sugar Ray Leonard? Y el tipo le dice... Ah, seguro que para vos nos parecemos todos, ¿no? No, no, no. Le dice George. No, no, no lo dije por eso. Entonces se pasa el resto del episodio a George tratando de mostrarle que no es racista. Y termina haciendo una movida donde lleva a un desinfectador de casas que ni siquiera conocía, un fumigador, a comer con él para fingir que es su amigo. Hermoso todo. Y cuando el tipo este le dice... Esto es patético. Lo ve y le dice... No, tú... Sos una vergüenza, George. Y se va de un restaurante donde estaban. Viene un mesero y le dice... La cuenta de Sugar Ray Leonard la invita a la casa. Y George dice... Sí, esperen. Y lo va a buscar al tipo corriendo porque le quiere mostrar que... Che, mirá. Para él también te parece eso. Obviamente nunca terminas de aclarárselo. Pero... Qué molesto eso. Qué molesto. Cuando vos estás convencido de que alguien se parece a alguien y otra persona viene y te dice... Eh... no. ¿Hay encuesta en este directo? No, pero podríamos hacer una encuesta. Sí. No sé. No sé de qué. Podríamos pensarlo. La próxima película que sale es Godzilla. Va a salir pronto. Después de esa... Va a venir Robocop 3. Porque la eligieron ustedes. Pero si quieren pensar en una encuesta me la dicen y la pensamos. Bueno. Seguimos con las aclaraciones. Ah, y cuando termine las aclaraciones vamos a cortar. Porque quiero salir a dar una vuelta y ya se está oscureciendo todo. Mi cara ya está desapareciendo. He-Man. Masters of the Universe. Esta parte me da una bronca. Esto me da un odio. Porque yo digo... Lo único que tengo que hacer es notar detalles. Es lo único que tenía que hacer. You had one shot, Mariano. Que era notar detalles. Y... Y te equivocaste. Te equivocaste con eso. Acá, en esta película... Justo en esta parte encima... Yo digo... Y debo reiterar... ¿Dónde carajo está la policía? La gente. Una farmacia de turno. Un exhibicionista perdido. Alguien. Bueno. La gente. Vos podés creer que cuando digo eso... Que no hay nadie, absolutamente nadie en la ciudad. Tengo el mal culo. De que... De que un extra ridículo. Que para mí es una mina. Esté parada contra una pared de fondo. Con una remera blanca y un pantalón blanco. ¿Quién carajo es? ¿Cómo no se dieron cuenta? Y como no lo vi... Gracias por avisármelo... Los que lo vieron. Es increíble que las pelis malas... Sean tan perfectas... Si te pones a pensar... Porque... Voy a tomar agua. Porque... ¿Cómo podés hacer todo tan mal que... Ni siquiera lo que haces mal lo haces bien? Vas a poner una ciudad donde no hay... No hay un alma. No hay ni un alma ni una justificación para... ¿Por qué no hay un alma en el medio del pueblo a la noche? Pero encima de todo... Ni siquiera lo haces bien. Porque... Dejas a alguien. A una sola persona apoyada contra una pared. ¿Qué? Por Dios... De no creer... Preguntas... De las 40 o 50 que son malísimas... ¿Cuáles? A ver... Voy a hacer una encuesta que no tiene nada que ver con nada... ¿Cuál es la mejor... ¿Cuál es la mejor... Body Snatchers? Mirá que buena encuesta... Yo no te voy a decir cuál es la mía... ¿Cuál es la mejor... Body Snatchers? Es... La original... Creo que es de los 50... La de... Dios... Soy el peor para los nombres... La de los 70... Que está... Satterland... Con Satterland... Con un Satterland... Creo que es... Donald... Hora de los 90... Que... Que a mí... A mi parecer... A mi parecer... A mi parecer... Estaba re buena... A mí me encantaba... A mí me re gustaba... Era... Tenía mucha onda... ¿Se la acuerdan? Bueno... Primero... A los que hayan visto las... Las correspondientes... Body Snatchers... Saben que para... Porque son películas geniales... Especialmente... Para mí... La segunda... La reversión de... Donald Satterland... De los 70... Es una peli... Aterradora... Es una peli... Con mucha crítica social... Y es una peli... Con... Muy macabra... Visualmente... Muy buena... Con grandes actuaciones... Con un... Está... Jeff Goldblum... Que ya hacía de Jeff Goldblum... Pero... Con un papel muy chiquito... Debe ser de sus primeros papeles... El perro con cara humana... Terrible... Es unos efectos que... A mí me hacen acordar un poquito a... No a ese nivel de genialidad... A la cosa de Carpenter... The Thing... Pero el perro con cara... Es buenísima... Es buenísima... Si no vieron ninguna... Veanlas chicos... Y valen la pena las tres... A mí la que más me gusta... Es la del medio... La de los 70... Pero... La original... Es genial... Es buenísima... La original lo que tiene... De bueno te diría... Es que tiene un final feliz... La de los 70... Termina como el orto... Termina ahí en... Bueno no la quiero spoilear... Pero termina con un... Con esa escena tan horrible... Yo la verdad que... Es una peli que... Cada tanto me la acuerdo... Y me la recomiendo... Voy caminando por la calle... Y me la acuerdo... Y tiro la bolsa... Y agarro a alguien... Y le digo... Viste el body snatcher... Mirá la segunda... En general todo termina con una denuncia... Y gente corriendo... Y yo teniendo que ir a... A comprar huevos de nuevo... Porque los rompí por culpa de body snatcher... Pero bueno... La de los 90... Es la peor de las tres... Pero... Es la que yo más había visto... ¿Por qué? Porque yo la veía creo que en Isat... Allá a lo lejos... Y a mí me encantaba... Me daba miedo... Me ponía mal... Me angustiaba... Y... Y tenía... La verdad que también... El efecto de la transformación... Eso estaba... Estaba logrado... Me parece que son... 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 Son unas películas... Que logran que te pongas en el lugar de los protagonistas... Eso está muy logrado... Muy logrado... A ver qué dicen acá... Los videos nuevos no se comparan a los anteriores... El resumen de Master of the Universe para acá... Ha habido un bajón en el humor... Digamos que ya no me atrae a mirar varias veces mi video... Por ejemplo... El Superman 4 lo he visto un montón de veces... Bueno... Son opiniones... Son gustos... La verdad que... Yo cada último video que sale... No sé... A mí me parece genial... Cuando lo veo... Pero bueno... Qué sé yo... Es una cuestión de... De gustos... Me parece... No sé... Por ahí... Por ahí sí... Por ahí ya pasó mi mejor momento... ¿Quién lo sabe? A mí la verdad que el video Superman 4 me encanta... No sé si no es mi favorito... Pero anda por ahí... Pero después el de Supergirl... Que lo hice más recientemente... Yo lo tengo entre mi... En mi top 3... La verdad... Qué sé yo... La verdad... A mí me parece que también pasa mucho... Que uno se acostumbra al estilo de lo que hace un YouTuber... Y ya no te sorprende tanto... ¿Viste? Pero bueno... Opiniones... Gustos... Qué sé yo... Ah... Bueno... Esperen... Vamos a continuar... Porque esto era sobre otra cosa... Esto... Es... Esperá... Dame un segundo... Dame un segundo... Dame un segundo... Esto es... Acerca de aclaraciones... Ay Dios... Por Dios... Eh... Ahora estoy con... Howard... Howard the Duck... Howard the Duck lo mismo... No... No me vino nada... No encontré nada... No encontré nada... Sí, esas cosas que me digan... Mariano... Fíjate que George Lucas tal cosa... Fíjate que el pato... No sé qué... Sí encontré... Obviamente en todos los videos... En todos los videos... En todos los videos... Todo el tiempo... Encuentro gente... Dispuesta... A defenderlos... Déjenme un segundo gente... Ya continuamos... Ya continuamos... Hola... Bienvenidos... No te puedo creer... Era... No era la policía... Es todo lo que tienen que saber... No era el FBI... Por suerte... No, no, no... Tuve que... Tuve que... Era... Ok... Lo voy a admitir... Era la policía... Fue por el chiste de Scarlett Johansson... Espero que estén contentos... Bueno... Gracias por seguir estando ahí chicos... Bancándome... Bueno... Seguimos... En Howard the Duck no encontré nada... Absolutamente nada... La verdad que no... No hubo nada que se me... Que se me ocurra... Si a ustedes se les ocurra algo que... Que tuvieran que... Que aclarar... Por... Acerca de... De... De Howard the Duck... Me lo dicen... Por favor... Pero... Me pasó que... Que sí que mucha gente la... La defendió... Y... Y yo realmente no... No puedo creer... Porque... Yo no entiendo... ¿Qué puedes defender? ¿Qué puedes defender de... De... De Howard the Duck? De verdad... Que yo no tengo nada con que a cada uno le guste la película que le gusta... Pero yo no lo comprendo... De verdad... Porque... Es aburrida... El personaje es odioso... No hay escenas divertidas... No hay... La acción es mala... Eh... La historia es mala... No tiene historia... Básicamente... Durante... 70 minutos de peli... Eh... Es una de esas cosas que a mí me supera... Es de no creer... Pero bueno... Al que le gustó... A gente que encima me dice... Es una peli para niños... No... O sea... Si hay algo que no es... Es una peli para niños... Con la mamá de Marti... Ahí... Toqueteándose con el pato en la cama... No... Dios santo y la Virgen... No... No es para niños... Bueno... León Laudari... Adoptemos un pibe juntos... No... Ya tengo uno... Salió de... Me salió de los huevos... Y... Y... Estoy bien... Estoy bien... Es... Es bastante exigente la situación de ser padre... No estoy para adoptar... No estoy para arrancar una relación ahora nueva... León... Eh... Tómatelo bien... Por favor... Ya va a llegar... Ya va a llegar el indicado... Para que puedas adoptar un... Alguien... A un... A un niño... Nada... Bueno... Vamos a continuar chicos... Que ya nos acercamos al final... Gatúbela... ¿Recuerdan Gatúbela, gente? Bueno... Sí... Gatúbela... Eh... Es una peliquita... Es un video donde tampoco mucha... Recibí muchas aclaraciones... Ni... Ni correcciones... Ni... Ni nada... Pero algo que todo el tiempo me... Sí me mencionaban... Era... Sí me mencionaban que... Que Pitof... Había hecho grandes películas... Estando encargado de los efectos especiales... Yo eso lo sé... Creo que él estuvo en... En peris de estos de Junette y Caró... Creo... Como se diga... Que hicieron estas... Blue, Blanc... Rouge... Y La ciudad de los niños perdidos... Y no sé si Amelie... Es de uno o de los dos... Pitof no creo que haya estado en Amelie... Pero sí... Creo que en las horas que mencioné... En algunas... Está perfecto... Yo en ningún momento dije que él... No fuera un tipo... Que hiciera buenos efectos especiales... Pero en Gatúbela no hizo efectos especiales... En Gatúbela fue director... Y como director... Se la tenía que bancar... Porque lo que hizo... Fue un pedazo... De Cacaraca... O sea... Y así le fue... Además... Porque... Los resultados hablan... De que el tipo... Nunca más dirigió nada... No dirigió otro largometraje... Creo que 15 años después... Más o menos dirigió... Un largometraje sobre unos dragones... Para televisión... En Francia creo... Ni siquiera en Estados Unidos... O sea... No... O sea... Pitón... No... Pitof... Ok... Bien los efectos... Pero yo no te juzgué... Por los efectos... Pitof... Te juzgué... Por los efectos que generaron... La película que dirigiste... Vamos a continuar... Bueno... Pitof es el de Vidoc... Exacto... Ese... Y Vidoc es una bosta... Gatúbela estaba adelantada a su tiempo... Hoy sería una peli walk más... Y Tomatazo le daría 95%... Probablemente... Muy probablemente... Ella estaba empoderadísima... Y además... No... Igual... Para que sea bien bien walk... La mala... Sharon Stone tendría que haber tenido un momento... Donde se redima... Y demostrar que... Que ella era mala y genocida... Pero en realidad era culpa de un hombre... Que la había manipulado en algún momento... Si Pitof es verdad... Gran nombre... Como dice Santiago... Pitof tiene el mejor nombre de la historia... Entonces... Es muy difícil luchar contra eso... Porque... Vos lo atacás... Al tipo o a sus películas... Pero te dice... Me llamo Pitof... ¿Entendés? Vos tardás... Tantos caracteres en decir tu nombre... Pitof... Son cinco letras... Pit... Off... Eso es muy difícil de luchar contra eso... Cualquiera que te argumente eso... Te cagó... ¿Entendés? Pero bueno... ¿Qué opinas de Matrix 4? Y bueno... Lo mismo que opinan cualquier persona sensata... Algún día estará en mi canal... Bueno... Vamos a continuar... Estamos terminando gente... Supergirl... 1984... Supergirl me mandé una pifiada... A ver quién la anota acá... Vamos a darle play... ¿Quién la anota? Detective Suelto en Hollywood... Casas Fantasmas... Gremlins... Karate Kid... Police Academy... Repo Man... Spinal Tap... Footloose... Top Secret... Conan el Barbaro... La Venganza de los Nerds... Purple Rain... Terminator... Pesadilla... En Busca de la Esmeralda... ¿Eh? ¿Quién anotó? ¿Quién notó el errar? Yo la verdad que no tenía ni idea... Se me repasó... Es una tontería absoluta... Pero... Estuvo bien que alguien me lo aclare... Y era... El error era que... Con Adel Barbaro no es de 1984... La que es de 1984 es... Con Adel Barbaro 2... O como se llame... Exacto... Con Adel 82 dice Renan Gonzalo... Muy bien... Bueno... Eso... Eso se me repasó... Pero bueno... Ya fue... ¿Qué va a ser? Es una locura igual lo de 1984... En algún momento pensé... Estaría buenísimo... Sí... Gonzalo... Sí José... Conan... Sí Furro y Norteño... Vamos Furro y Norteño... Qué buen nombre... Furro y Norteño... O sea... De frente... Mar contra la vida... Es planchazo y codazo... Da dos juntas... Bueno... Van que... Van que en un toque... 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 Ahí está... Qué zarpado lo del año 1984... Que se hayan estrenado todas esas pelis... Vos ves que hoy no se estrena una... No te digo... A ver... De verdad... De verdad... No estoy exagerando... No quiero ser un viejo choto que se queja... No se estrena una película... Que vos digas... Esto es un clásico que perdure... Por año... Por ahí se estrenan... Por ahí... O por ahí en algún año tenés dos... ¿No? Pero por ahí tenés tres años donde... A mi entender... No sale un clásico... Un clásico eterno... Y el año 1984... Te dio como... Treinta más o menos... Es una locura... El enano meletero... Y no sé qué explicarte el enano meletero... Es un enano... Campeón de pool... Que hace omelettes... En la luna... ¿Cómo se relacionan las cosas? Yo no lo sé... Yo no lo sé... Realmente... Lo único que puedo decir es que... Lo único que puedo decir es eso... No lo sé... Lo que tiene el 1984... Además es que... Claro... Vos imagínate... Vos imagínate... Sos Spinal Tap... ¿No? Que es una peli hecha con un... Supuestamente con plata que le sobró a alguien... Y... Al director... Que... Que no puedo... Que creo que es el director de Miserie... Y tantas otras... Eh... Claro... Y vos estrenás... Spinal Tap... La estrenás hoy... Y sería... La sacaste del estadio... ¿Entendés? La estrenás en 1984... Y tenés que competir con todas estas bestias... ¿Se puede creer? Yo cuando investigué esto... De hecho... Hay una semana... Hay una semana donde se estrena tipo... Casa Fantasmas... Gremlins... Y... Detectives sueltos en Hollywood... Una cosa así como que... Vos... En ese momento en 1984... Alguien fue al cine... Con su plata... Y se tuvo que parar... Frente a tres posters... Para ver cuál veía... Y eran... Casa Fantasmas... Un detectives sueltos en Hollywood... Y... Gremlins... O sea... Magia... Magia... Super magia... De Supergirl... La verdad... No hay otra cosa que me venga a la mente... Como para... Hacer aclaraciones... A Skeletor le pega la pepa... Dicen... Hermoso ese momento... Donde Skeletor se mira a la mano así... La verdad que... Me parece que... Si hay algo que hice bien en Masters of the Universe... Fue aclarar las cosas buenas de la peli... Los trajes de... El traje final de Skeletor... Tipo... Caballero Zodíaco... Es hermoso... Y después el... Muchos diseños están buenísimos... Y... A mí no me gusta Frank Langella... La verdad lo que hizo... Pero está buenísimo... Lo que el chabón intentó... Y a muchos le encantó... Esa cosa mucho más Shakespeareana... Y grave... Pero en realidad para mí... Skeletor viene por otro lado... Tiene un sentido el humor... Que no se lo supieron rescatar en la peli... Skeletor es más... Es un poquito más cínico para mí... Que lo que retrataron ahí... Pero bueno... Spinal Tap además... Aparecen los Simpsons... Sí... Y en el próximo video... En el de Godzilla... Nombró a Spinal Tap... Obviamente porque está Harry Shearer... Que es el bajista de Spinal Tap... Y nombró a los Simpsons bastante... Y metí bastante referencia de los Simpsons... Porque... Están estos muchachos... Nadie sabe por qué... Godzilla... En Godzilla hay tres actores de los Simpsons... Siempre fue un enigma para mí... Hasta que me puse a investigar... Y la respuesta es tan mundana como absurda... Y es que... A Dean Devlin... Que era el productor y guionista de la peli... Que es el tipo que labura siempre con Emmerich... El director de Godzilla... Era fan de los Simpsons... Entonces dijo... Ay, quiero que estén los actores de los Simpsons... Ok... Bueno... El peor de los casos... Es Nancy Cartwright... Que es la voz de Bart y Lisa... Hace de secretaria... Dice tres palabras... Vos decís... Este es como que vos traes a Steve Bay... Y le decís... Bueno, toca la pandereta Steve... Pero yo soy uno de los mejores guitarristas del mundo... No, no... Sí, bueno... Yo te traje para que toques la pandereta... Guay... ¿Por qué traes a la actriz? A una actriz... Lo único que la hace conocida... O que le da algún valor... Es que... Era la voz de Bart y de Lisa... Y la traes para que... Para que estés sentada... Bueno... Está también... Han Casaria... Han Casaria... Es de los mejorcitos de la peli... Pero... ¿Por qué? No porque sea de los Simpsons... No porque es Han Casaria... Es un chabón gracioso... Carismático... Y buen actor... Y después está Harry Sheeter... Que es el bajito de espalda... Y en la voz... De muchos otros personajes... Como el señor Burns... Por ejemplo... No sé si Otto también... Saludos desde Guatemala... Este es mi nuevo saludo... Espero que se haga viral... Espero que se haga viral... Bueno... Saludos para Guatemala... Saludos para todos... Gente... Estoy leyendo los mensajes... Bueno... No sé si preguntaron esto... Pero... ¿Viste la peli de Max Payne? Una peli basada en un videojuego... No... No la vi... De Max Payne... Me acuerdo que fue... En su momento... Era el primer videojuego... Que tenía el efecto de Bullet Time... Que estaba muy bien... Era un juegazo... Que después salió... El juego de Matrix... Era una mierda... Ahí... Ahí empezaron a desbarrancar... Los muchachos... Ah... Unos dolarucos no vienen mal... No sé de qué hablan... Pero bien... Sí... Siempre... Siempre está bien... Dinero... Dinero para mí... Eh... Mariano... Va a ir a ver a Malmsteen... El mes que viene... No soy fan de Malmsteen... No soy fan del Power Metal... En general... Más allá... No digo que él haga Power Metal... Eh... No soy fan del Heavy Metal... Así... Más... Más barroco... Clásicón... Lo banco... Obviamente... Al gordo y al flaco Malmsteen... Sus dos versiones... Algunos temas me gustan... Todos... Pero... Pero digo... No soy fan... La verdad... No soy fan... Eh... Lo re banco... Saludos para México... ¿Qué tal se le hizo Prey? No la vi Prey... Pero la gente que yo esperaba que la destroce... Dijo que... Que les gustaba... Que estaba buena... Así que por ahí es un buen ejemplo... De una peli hecha... Con una protagonista mujer... Y... Y... Y medio overpowered... Pero que está lograda... ¿Entendés? Como... Que... Que... Obviamente... Vos podés hacer películas excelentes y buenas... Donde la protagonista es femenina... Eh... Y es... Y va para adelante... Y caga... Y mata al malo... Lo podés hacer... Obviamente... El problema es cuando te pones... A dar discursos... Cuando lo usás para mandar un mensaje político... Y no para contar una historia... ¿Entendés? O sea... Ripley... Eh... Leia... Y... 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 Y tantas otras protagonistas femeninas... Que patean traseros... Como Sarah Connor... No están ahí para darte un mensaje sobre nada... Están ahí para romper... Romper testículos a patadas y cráneos... ¿Entendés? Entonces... Eh... No sé a qué venía esto... Tal vez... Tal vez... Prey tenga eso a favor... ¿Entendés? De que no es una bajada de línea... No la vi... Tal vez no es una bajada de línea... Y simplemente es una buena historia... O sea... Hay gente a la que yo banco... Y la que confío su criterio... Y que le gustó... La tengo que ver... Todavía no la vi... Pero... Pero uno de los problemas... Que están pasando mucho... Con estas pelis... Donde el... Donde el protagonista es una... El personaje es... Es mujer... Y... Y... Tiene poderes... Es que no se los ganan... Ese es el problema... No hay desarrollo del personaje... El personaje aparece... Perfecto desde el comienzo... No tiene que ganarse nada... Sus poderes le son regalados... O simplemente... Ella hace entender que... El mundo está en deuda... Entonces tiene que tenerlos... Y inmediatamente es igual... O mejor que sus pares... Que en general son hombres e inútiles... Entonces... Si Prey no hizo eso... Ojalá... Si Prey no hizo eso... Bienvenido sea... Y debe ser por eso... Que hay mucha gente hablando bien de Prey... Y entre esa mucha gente... Que está hablando bien de Prey... Es gente... Que habló mal de Prey... Cuando estaban los trailers... Pero después cuando salió... Dijeron... Che... Me gustó... La tengo que ver... Y decirles... La verdad... La única Predator que me gusta... Es la 1... Y a la 2... Le tengo cariño... Porque una Prey que la veía mucho en Fox... Cuando yo era chico... La amaba... Pero después con el tiempo... Me di cuenta que era un poco... Ridiculinguis... Aunque... Te transmitía como un miedito ahí... Viste... Estaba muy bien... Pero la 1... Es una obra de arte... Es una obra maestra... Por muchos motivos... Uno de los motivos... Es por la historia... La historia es espectacular... Si vos te empezás a ver... Pensás que estás viendo... Una peli genérica de Yankees... Yendo a matar latinos con bigote... Y se transforma en una historia... Sobre un ser sobrenatural... En la selva que está matando a todos... Es hermoso... Además tenía un momento... Cuando había una mina que hablaba... Y decía... ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Qué pasó? ¡Mujer! ¡La selva cobró vida y se lo llevó! She says that the jungle came alive and two came... Bueno... Estoy parafraseando... Pero me encantaba esa parte... Bueno... Yo no fumo... Pero fumé unos años... Después dejé fácilmente el cigarrillo y... No les haya dejado secuelas... No estoy seguro... ¡Samurai Coppe! Dicen... Yo hago algo que siempre aclaro... Por ejemplo... ¡Samurai Coppe es hermosa! Pero yo por ahora... Tal vez algún informe algún día... No lo sé... Por ahora... Yo solamente estoy criticando pelis profesionales mal hechas... Hechas por un estudio... No por amateurs... Entonces... Gente que... Debería no tener excusas... Para hacer... La basura que hizo... Y el cien pies humano... No... Y si... Todas esas pelis... Son odiosas... Las hacen a propósito... Shockeantes... Para que la gente... Diga... ¡Ay! Viste la que se cose el cura con la boca... ¡Ay! Sí... Bueno... ¡Mmmmm! No... No las miren... Gente... No las miren... ¿Ok? Hasta... Eh... ¿Es mejor el pan con jamón o el pan con queso? El pan con queso... Obvio... Si tenés jamón... Ponés de jamón y hacés un pan con jamón y queso... Pero el queso siempre va a ser la opción número uno... Frente a todo... Absolutamente todo... El pan... Y el queso... No, no... No hay mucho que discutir ahí... En Prey... Coco se lleva la película... Es una hermosa perro... No entendí nada... Pero te banco... Eh... Ghostbusters... La que son todas minas... Bueno... Sí... Es algún día la vamos a hacer... Bueno... Vamos a terminar... Vamos a terminar... Vamos a terminar... Vamos a terminar... Ok... Vamos a terminar... Nos queda... Tortugas Ninja 3... Tortugas Ninja 3... Veamos qué marqué de Tortugas Ninja 3... Esto... Mucha gente me lo preguntó... Ahora les voy a aclarar por qué sucede esto... Observen la cascada que está en el fondo, por favor... ¿La están viendo la cascada? Ok... Vamos... Porque el manotazo de ahogado llega... Tortugas Ninja 3... Locaciones pedorras... Pero volvamos... Porque el manotazo de ahogado... Sí... La cascada está... Corriendo... Hacia... Atrás... Ok... Eh... Eso por qué es... No es un error de la película... Ok... Mucha gente dijo... ¡Eh! La cascada está corriendo... ¡Sontra! ¡No puede estar! 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 Entiendo que podría pasar... De hecho muchos me mencionan Anaconda... No me acuerdo... Aparentemente en Anaconda hay un momento donde pasa eso... Y mirá ahí está Anaconda... Kevin Pilgrim... Eh... No... Yo para editar... Y para intentar que el copyright no salte... Tengo truquitos... Algunos por ahí son ya como de paranoico extremo y no hacen falta... Pero... Yo doy vuelta a las imágenes... O sea... Las espejo... Y muchas veces... Cuando... No cambia... La pongo hacia atrás... Suena raro eso... Pongo la... Pongo el clip en reversa... Entonces... Me... Me ayuda eso para que no salte el copyright... Claro... ¿Qué pasa? Cuando puse este clip en reversa... Que para mí era un simple paneo... Entonces yo veía que el paneo original era así... Yo digo... Bueno... Lo pongo en reversa... No pasa nada... Porque va a ser así... Se está entendiendo, ¿no? Lo que va con las manos... Mmm... 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 Bueno... Eh... Rafael González... Gracias por tu donación... Amigazo... Lo que estaba pasando... ¿Qué estaba diciendo? Ah... Eso... No me di cuenta de la cascada... Llega apropiadamente... Junta a un lado... Yo te explico mi... Para que vos entiendas mi... Mi... Lo que pasa en mi mente, ¿no? Yo dije... Locaciones pedorras... Pero volvá... Yo dije... Quiero que el paneo... El paneo termine... Vamos... Porque el manotazo de hodgado... Llega apropiadamente... Es Miguel Ángel, creo que es... No, Miguel Ángel no... Porque Miguel Ángel no estaba en esa parte... Junta a un lado... Entonces yo decía... Quiero que termine acá... No que arranque con las tortugas y se vaya... Hacia la catarata... Porque además si te pones a pensar... No es que quiera criticar al director... Pero... ¿Por qué mierda arrancás el paneo acá y te vas a una cascada? ¿Qué ganás con eso? Porque el paneo original era así... Arrancaba ahí... Y se iba a hacer una cascada... Cuando diré... Casión es pedor... Pero volvamos... Termine con la tortuga... Lo arranco acá... Lo termino ahí... ¿Qué pasó? En mi mente quemada... No me di cuenta... Que había una cascada de fondo... Y si la vi... Pero tal vez sí me di cuenta... Y dije... Ah... No se va a dar cuenta nadie... No Mariano... Estás muy equivocado... Se dan cuenta de todo... Mauro... Gracias por tu donación... Mauro... Y acá... Nahuel José... Que sigas creciendo loco... Me dice... Gracias Nahuel... Voy a seguir creciendo... Es inevitable... Todo apunta al crecimiento... En general... Eh... Uy Dios... ¿Qué hice? Ah... Toqué... Toqué cualquier cosa... Ok... No pasó nada... Creo... ¿Quién nota que una cascada va para atrás? Tenía que estar muy al pedo... Bueno... Es básicamente lo que hago yo... Zorrito Nahuel... Así que... Banco a cualquiera que lo haya notado... La verdad... A ver cómo va la encuesta... La encuesta que hice más al pedo de la historia... La gente ha elegido la de los 70... Con un Sutherland... 56%... Vamos a finalizarla... Eh... Coincido gente... Coincido... Re totalmente... El sillón asesino... Eh... No sé cuál es esa... Pero saben que hay una peli... Que quiero ver... No sé si la vieron... Que me re llama la atención... Obviamente está hecha a propósito... Obviamente es una peli... Postmoderna... Intencionalmente... Es sobre una... Es sobre una rueda... Es sobre una llanta... Es sobre una cubierta asesina... Es una rueda asesina... Es genial... Y la rueda va corriendo ahí por la ruta... Es muy buena... No sé si se llama Tire... O... 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 O se llama... No sé cómo se llama... Es muy buena... Es muy buena... O sea es muy buena... No la vi... Es malísima me dicen... Me dice Hugo Luá... Pero es mal a propósito... Hugo... Entonces no la voy a... No, no... Pero me encantaría verla... Y por ahí hablar sobre ella... Eh... La verdad que... Nada... El chabón que... Igual que... Igual que tantas otras... ¿No? Pero... El tipo entró a una oficina... Y le dijo a un productor... Tengo tu próxima película... ¿Quién actúa? Pirelli... Le dijo el tipo... Pirelli que es un actor italiano... No... El protagonista es una rueda... No solo... No lo echaron del edificio... Sino que le dieron un contrato... Te habla vos... Productor de Tire... Sos mi ídolo... ¿Ok? Si es que... Si es que se llama Tire... O como se llame... Robert... Robert... Es verdad... Se llama Robert... Ahí va... Es mejor aún el nombre... Robert... Ay Dios... Que genio... Por Dios... Bueno... Y el otro video que queda... En mi video... Videografía... Seleccionada... Es... Morbius... Y el video de Morbius... Tampoco encontré nada... La verdad... No encontré que me dijeran... Absolutamente nada... Grabé un tema... De Morbius... Chicos... Y... Pronto voy a hacerle un video... Y todo... Lo voy a subir a Spotify... Me encantaría que lo escuchen... Me encantaría que les guste... ¿Ok? Bueno... Espero que... Gracias por acompañarme... Nuevamente... Como siempre... ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo hicimos? A ver... Una hora y cuarto... Re bien... Chabón... Re bien... Una hora y cuarto... Hablando avanzadas... O sea... Estoy re en forma... Gracias por acompañarme... De verdad... De corazón... Gracias por comentar... Vamos a ver los saludos finales... Eh... Tire la goma... Dice... Guillermo... Guillermo... Olmedo... Dale... Guillermo... Es un canal familiar... Este... Tiburón 4... Todas las tiburón... Después de la una hay que hacerlas... Welcome to Raccoon City... Me encantaría hacerlo... La verdad es que no jugué al Resident Evil mucho... Entonces... Nuevamente... Hizo un trabajo de investigación muy profundo... Como para poder decir... Esto no tiene nada que ver... Yo vi el video de agujeros de guión... De Welcome to Raccoon City... Y claro... Chabón la tenía re clara... Y decía... Pero como puede ser... Si... Si... Hombrela... Sabemos que desde el videojuego de 1998... Hombrela no queda... En el partido de... 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 De Boulog... Y queda en... Al sur de... De Iowa... Y es como nada... No tengo ni puta idea... Me toca hacer una investigación muy larga... Para hacer una desesperidad... La que... La que sí quiero hacer... Que nunca vi la serie tampoco... Pero la voy a ver... Porque sé que está buenísima... Y voy a disfrutar... Es Avatar... ¿Ok? La de... El de Laster Bender... Del delincuente... Este muchacho que hizo... Una peligüena... Shyamalan... Shyamalan... Me vino un folclore a la cabeza... No importa... Hizo sexto sentido... Redefinió el cine... Y nunca más hizo una... El cine de terror... Y nunca más hizo una peligüena en su vida... Tiene alguna que otra que zafa... Pero... Delincuente... Bueno... Ahora sí... Muchas gracias por estar... Eh... Se viene Godzilla 1998... Yo creo que de acá una semana menos... Tal vez... Tal vez menos... Ojalá... Como mucho para el fin de semana que viene... Va a estar Godzilla 1998... Y la vamos a poder ver todos juntos... En Premiere... Después de eso vamos a hacer Robocop 3... Eduardo Daniel... ¡Gracias! ¡Por tu donación! ¡No ha sido en vano! Robocop 3... Y luego vamos a ver... Tengo ganas de hacer... De... Eh... House of the Dead... Y tengo ganas de hacer... Battlefield Earth... Battlefield Earth... Además me gusta... ¿Saben por qué? Porque tiene... Bocha de información... No solo los Anunnakis... Y todas movidas así... Que me encantan... Así que... Nada... Vamos a poder meterle... Bastante magia a esa... Bueno gente... Gracias... Gracias... Gente de España... De Sevilla... Eh... Pues son argentinos... Cordobeses... Viviendo en Sevilla... Bien... Bardo... Sevilla... Córdoba... Bardo... Alcohol... Navajas... Corteto... Muerte... Bien... Saludos para... Para gente de México... Que ha pasado por aquí... Para gente de Uruguay... Gente de Paraguay... Si el 3 de Cerro Porterio está viendo... Saludos... Y... Me voy a caminar un rato... Bueno gente... Nos vemos re... 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 Pronti... Pronti... Ok... Y... Si les cabe esto de los Vivos... Lo vamos a seguir haciendo... Me hice una cuenta de Twitch... Mariano... Rodríguez... Twitch... Es así... Pero no les quiero decir cualquier banana... Porque quiero que se suscriban... Porque... Voy a intentar que veamos pelis en... 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 En Twitch... Pelis viejas y malas... Que no salte el copyright... Corte H... Vamos a poner... Endgame... No... Posta... Eh... Y quiero que... Que nos unamos... Para ver... Para ver... Mariano... Rodríguez... Twitch... Correcto... Así es... Todos juntos... Mariano... Rodríguez... Twitch... Me buscan ahí... Y pronto... Vamos a... A ver pelis... Ok... Que les parece... Yo creo que nos podemos llegar a... A recagar de risa mal... Vendo pelis a DeepPunk... Pausándolas y riéndonos... Y me encantaría... En algún momento... Poder... Ver... La peli... Que voy a hacer el video... Entonces... Ahí sería como... Re... Re... Recope... ¿No? Veríamos todo el proceso... Ah... ¿Me tengo que decir... Esa palabra en YouTube? Bueno... No sabía... Cristian... Gracias... Cristian... Querido... Por tu donación... Ahora sí... Ahora sí... Anthony... ¿Qué haces Anthony? Te recagué... Porque vi que tenías un vivo a las 5... Che... Anthony desde siempre estuvo reaccionando a videos míos... Síganlo... El chaval es una masa... Y es chaqueño... Si sos chaqueño y sos una masa... Sos doblemente... Sos un maseño... Sos doblemente masa... Síganlo Anthony desde siempre... Copense... Vayan y síganlo... Que hace reacciones... Y hace streamings... Está ahí como... Viste... Como todos nosotros... Ahí en contacto con la gente... Vi que tenías un vivo hoy a las 5, Anthony... Igual el mío fue a las 6 al final... Pero bueno... Nada... Saludos para todos... Gente... ¡Chau! Ahora sí... ¡Chau! 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 ¡Chau!